Hola mi familia bella de youtube como están bienvenidos una vez más al canal si estás pasando por aquí por primera vez me presento mi nombre es Zoe Beatriz vivo en La Habana Cuba tengo 25 años casi 26 les doy la bienvenida te invito a que te suscribas le des like y comentes en los vídeos hoy nos vamos a mover de sed nos vamos para la calle porque ya los vídeos aquí adentro aburren caballero yo lo voy a llevar hoy a ver a cómo vamos a ver cómo está la habana de noche se los voy a enseñar cómo está la habana cómo está la vida nocturna y les voy a explicar más o menos cómo es que se mueve así que no te vayas quédate ve dándome el like en lo que yo llego allá donde los quiero llevar un besote los quiero y mil gracias por todo su apoyo quédate conmigo bueno sí ¡Suscríbete al canal! 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 Y estas caseticas que estamos viendo aquí, rojas y blancas, son los baños públicos. Les llaman ecológicos, pero no les voy a mentir. Había bastante mal olor en toda, toda, toda esa área. Y ahora quiero que me acompañen a caminar por todo el boulevard de San Rafael. Esto es uno de los lugares que más me impresionan de la Habana y me impresionan porque digo que aquí hay un pedacito de Cuba en todas sus aristas. Aquí te encuentras a la habitaciones. persona de la esquina recogiendo limosnas con su santo, al músico también en la esquina recogiendo sus propinas, personas caminando de un lado a otro, unas con la mirada perdida, otras tristes, otras contentas, otras tomándose su trago de ron, la señora que vende flores, esas típicas flores de cristal que conocemos los cubanos, algunos carteres con luz, otros ya apagados, algunos porque el lugar ya cerró y tal vez porque el cartel ya no tiene luz, el granizado no nos puede faltar en cada esquina, el señor con el cucurucho de maní y los niños montando carriola o chivichana, dime cómo lo conoces tú, pero es artefacto muy presente en la infancia de todo cubano, te encuentras a los policías vigilando que no haya ninguna alteración del orden, en el boulevard de san rafael no hay limitación de edad, raza, cultura, religión, aquí está el verdadero ajiaco y me refiero a la perpetua frase que conformó la identidad de cuba, el ajiaco es de nuestros platos preferidos en la cocina criolla, es mezcla y combinación de múltiples ingredientes, si caminas por aquí por el boulevard de san rafael el cubano se siente más cubano y el turista se sentirá cubano también y si por casualidad llegas y hay conga tal vez me encuentres por ahí chau 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos, mi intención era enseñarles La Habana de noche, pero me encontré con una sorpresa, yo no tenía ni idea que hoy iba a estar esta parte aquí de fiesta. Caminamos todo el boulevard de San Rafael y nos encontramos en Prado con una conga, con una multitud de personas. Que bueno, realmente no estoy segura si son carnavales o si es el cierre del verano. Realmente la, no sé si llamarle conga, timba o rumba cubana se le pega. Y yo no sé, pero ustedes, los cubanos que me están viendo, pero yo lo llevo en la sangre y me gusta y lo siento y lo bailo y lo disfruto como desde pequeñita que iba con mi mamá. Cuando vivíamos en Villaclara y yo iba con ella, la de Changui le decíamos allí conga y yo lo disfrutaba y así mismo lo estoy disfrutando ahora y lo está disfrutando mía. Hay un montón de personas en todo el boulevard. Hay muchas que se ve que están aquí desde tempranísimo. Ya se le ve sus grados de alcohol arriba. Les repito, no sé realmente qué es lo que estamos celebrando, si es decir verano o si es unos carnavales. Hay varios puestos de venta, de comida, de cerveza, de refrescos. Hay algunos abiertos, algunos ya cerrados. Pensaba encontrarme la zona prácticamente vacía como normalmente. No se la encuentro, espero que lo hayan disfrutado y que les haya gustado este paseo conmigo esta noche. ¡Gracias! 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 Por description Bueno y ya estamos regresando a la casa. Espero que hayan disfrutado el viaje como nosotros lo disfrutamos hacerlo. hacerlo fue todo de sorpresa no lo esperamos y nos gustó muchísimo si te gustó compártelo con tus amigos para que también conozcan un pedacito de cuba en lo que te estamos llevando a ti aquí para que lo veas para que lo disfrutes dale like suscríbete si no te has suscrito no te lo voy a repetir más suscríbete si no te has suscrito que lo necesito y me vas a ayudar y nos vemos en un próximo vídeo de soy concepta si te gustó este vídeo dímelo para entonces llevarte más vídeos como éste o déjame que quisieras conocer de cubita la bella nos vemos en un próximo vídeo chao